hola compatriotas ahora les voy a enseñar estas tortugas de 2003 que brincan tienen que alinear sus brazos cada una de estas figuras venía con una pared distinta para que la rompieran una vez que ellos brincan hacia esa pared pero lamentablemente no tengo esas piezas tengo por ahí otras las otras versiones de estas tortugas brincones y a ver si se las enseño después lamentablemente no funciona bien a ver me estoy equivocando no no funciona bien a ver si esto es leonardo me gusta que tengan cola por cierto este detalle me gusta mucho de las colas es porque el esculpido es parecido al de las a miren este si funciona a las tortugas del del 92 creo que son y después les voy a enseñar esas figuras pero esta es la semana de 2003 por eso miren jajaja ups perdón miren Miguel Ángel a ver vamos a ver si podemos ahhh vamos tu puedes leonardo caiga de pie no no puede jeje muy bien jeje asi se hace Ah, por ahí Esperen, déjenme traer A un Miguel Ángel A lo mejor sí Me acordé de repente que tengo otro Miguel Ángel Y este es nuevo, este es nuevecito Me acuerdo Este puede que sí funcione Con todo y chacos Vamos a ver si es cierto Que funciona Pues no hizo nada Se quedó ahí A menos de que haya sido muy rápido el brinco Vamos a intentar otra vez Bueno Ah, que a lo mejor estoy haciendo algo mal Puede que este se tenga que poner en el suelo Para que luego se ponga de pie Vamos a ver si es cierto No No, entonces no entiendo tal Yo creo que no funciona tampoco Vamos a intentarlo una última vez Sí No funciona Es que tengo entendido que tiene que ser una marometa Bueno, por último Rafael Creo que la pared de Rafael sí la tengo por ahí Los caparazones Este tiene una mochila Miguel Ángel tiene Estas cosas para poner sus chacos Leonardo tiene una espada gigantesca de madera Y ahorita pasamos con Donatello Que no lo tengo completo creo Le falta una pieza Pero vamos a ver si funciona Nuestro queridísimo Rafael Creo que no No se va a poder tampoco Brinca hasta por acá Brinca bien lejos A ver si puede brincar ahí Ahí arriba Vamos a ver Casi Tú puedes Rafael Llega ahí Al segundo piso brincando Tú puedes, tú puedes, tú puedes No pudo Bueno, ahora Donatello Como ven le falta algo aquí Ahí es donde venía su palo Similar a Como está Leonardo Y Este brinca hacia un lado Así Oh, casi No necesita de su palo Parece que sí puede Caer de pie Si intentamos varias veces Ah Tú puedes Vamos Vamos Donatello Tú puedes, tú puedes, tú puedes Está No se cayó No se cayó Ahí está Muy bien Y ahí lo tienen compatriotas Es el video número 4 de Tortugas Ninja 2003 Hasta luego Tompe Toc Rotonga No secharged No se хлpe Les No se Nuestra Lo No se No se No se No se No se Gracias.